Yo no sé, he visto ahora tomas del campeonato mundial. Unos fanáticos ahí en la gradería con unos lentes enormes. Digo yo, ¿cómo es que andan con él? ¿Será que no pesan nada? Bueno, los protagonistas de la peli son tres y se encontraron por caminos muy distintos. Ellos, pues como no son actores, pues no los conocía en calidad de actores. Y entonces hubo un proceso ahí muy intenso, muy arduo, muy frustrante y sobre todo muy extenso. De simplemente ver gente, de parar gente en la calle o de hacer castings o de anunciar castings por medio del periódico, la prensa. Un día encontré a Carlos Luis y un día apareció Karol. Karol apareció por foto, Karol Luis apareció en persona. Grabato, hice, coma, go. Es que eso no tiene ningún sentido. Es que no tiene que tener ningún sentido. Es que así somos correos. Bueno, en realidad yo lo tomé como un proyecto, no sé, como algo de nuevo que hacer, entretenido. Y bueno, cuando hice el casting me la pasé bien y las pruebitas esas que estuvimos haciendo fueron súper bonitas. El teléfono primero y luego Delia con Sara. ¿Te acordás que tenía que mandar? O sea, era Delia en la oficina mandando al que iba a ser Gastón, pero así como... Mandando a alguien al carajo. Yo soy respetuoso de las personas y resulta que en el guión yo tenía que abrazar a esta muchacha y ella llorar desconsoladamente. Y yo no echaba como abrazarla bien porque a lo mejor decía, este hombre está abusando. Se quiere abusar. Se quiere abusar. Pero ella que aprovechó de mi nobleza. Me daba besos hasta en la boina. Me gustó el tema porque es muy cotidiano. Se encuentra en la familia Costalicense. Cuando a uno le interesa como retratar la condición humana con una cámara, creo que la familia es un marco ideal para poder hacer eso y para poder llegar como muy profundo en el análisis de esas relaciones o de la gente o de cómo somos. Bueno, ya en la parte más, después de que Maga muere y todo, que es como súper triste, pero a la vez, ¿verdad? Como que se contiene hasta el final donde ya ella llora y como que se libera, ¿verdad? No me contés la película. De por sí se ve. De por sí se ve todo. Lo cómico no soy muy cómico, pero sin embargo me gusta sacar algo de jocosidad, de jocoso. Yo voy a desacomodar el motor. Ay, Gabriel, deja de decir tonteras. Los motores no se desacomodan. Si se ponen a hacerme caso de que tomen una tuca y se quedan sin carro, ¿verdad? Existe una idea de que hay que iluminar con muchos, muchos, muchos recursos y de pronto esta cámara con la que me estás grabando te permite iluminar con una candela. Literalmente, creo que es importante aprovechar eso, ¿verdad? Porque creo que uno de los elementos que más se interpone entre el trabajo actoral en cine es que, bueno, que de pronto hay una parafernalia ahí que distrae muchísimo. Y que para alguien que no está acostumbrado, actores incluso con mucho colmillo y muchísimo talento, de pronto asusta, intimida, incomoda. Yo odio hacer casting. No me gusta. No me gusta por muchas razones y, bueno, y sobre todo cuando tengo certeza de que me va a costar mucho encontrar lo que ando buscando. Entonces este se extendió por tantísimos meses que es lo más cerca que estuvo la película a no hacerse. Bueno, lo más lindo fue trabajar todos en equipo, ¿verdad? Y meternos en esta casa un mes, desayunar juntos, almorzar juntos y cenar y todo. Fue lindísimo. O sea, yo me la pasé muy bien. Bueno, yo creo que lo que más disfruto siempre es el proceso de edición, de montaje. Estar solo y es además donde la película cobra vida. El trabajo maduró indiscutiblemente. Yo creo que ese es el cambio. Es difícil. Es difícil de especificar qué fue. Pero el trabajo es un trabajo, yo creo, mucho más maduro. O sea, cuando yo veo, porque los tengo todavía, los primeros cortes de hace dos años, es otra película. Para mí han sido, más que amigos, familia. Y esta la quiero mucho. Y seguimos insistiendo en que la mayor parte de los ciudadanos deben ver esa película porque es netamente costarricense y lo nuestro es mejor porque es nuestro. Gracias por ver el video.